Antes de iniciar el mensaje de este muy importante por referirme a un tema de hoy, hace dos años, que son los hechos trágicos ocurridos en mi guardia. Se trata, como lo hemos comentado en otras ocasiones, de un suceso que nos lastima a todos, a todos, como sociedad y que ha marcado profundamente a nuestro país. Quiero aprovechar este espacio para reiterar la solidaridad y el compromiso del gobierno de la República con todas las víctimas de estos trágicos procesos. Así como hemos venido haciendo estos dos años, con el mismo compromiso, seguiremos actuando con tal determinación y transparencia para conocer con exactitud la verdad de lo sucedido y garantizar que todos los culpables enfrenten la justicia. Tenemos el avance por parte de la Procuraduría General de la República de conclusiones, siguen investigaciones hacia adelante y, por supuesto, que todas se darán a conocer de manera transparente hacia la sociedad. La instrucción del presidente de la República ha sido y es mantener un diálogo y colaboración estrechas tanto con los familiares como con las instancias internacionales que están coadyuvando en el caso. Es por ello que, como es de su conocimiento, ya se ha acordado el mecanismo de seguimiento con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con quien se seguirá trabajando en el seguimiento del caso. Lo he dicho antes y lo repito, ni olvido para las víctimas, ni perdón para los culpables. Este es el compromiso del Gobierno de la República. Es un honor estar con todas y con todos ustedes. Permítame saludar a los indígenas, a las representantes, vienen de Baja California, de Baja Sur, de Campeche, Chiapas, Colima, Durango, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, San Luis Potosí, Veracruz, Nuevo León, Oaxaca, Buega, Honora, Querétaro, Quintana Roo y Catán. A todas, y venidas, sean muy buenas. Muchas gracias. Y si se me olvidó de un mes, igual va. Son los riesgos que se corren con confiar que alguien haga en todo. Déjenme saludar a todos. Dije, veinte estados, saludos a todos que vienen de la República, de todo nuestro país. Saludar a Tarsila también es un honor compartir este escenario con todas y todos ustedes. Todas son grandes representantes y agradezco, lo he dicho por Carmen, pero tanto ellas como yo validamos nuestro compromiso y lo quiero seguir haciendo y lo voy a hacer siempre con acciones, con resultados, no es a partir solo de eso. Les cumple resultados en favor de las mujeres y de nuestros pueblos indígenas. Saludar al embajador Miguel Ruiz y al saludarlo saludar a Claudia Ruiz, que efectivamente está acompañando a su presidente allá en Colombia, un acuerdo de paz importante, no solo para ese país, sino para el mundo entero. Saludar a Carmen nuevamente, saludar a Claudia Ruiz y reconocerle siempre su gran compromiso. A Lorena Cruz, a Ana, bueno, a María del Carmen, a la mis maestrada que ha dicho los casos embriomáticos, me hacía favor de comentar que va para Chiapas a tratar un asunto que no es menor y que ya ha permitido ahí desde el momento. Siempre nos está contigo. A Lutica, como es mañana. A Ineray, siempre saludar a Juan Luso. A Roberto Campa, nuestro subsecretario. Y a nuestro, se da que también saludar a todas, a todos. Muy buenos días. Saludos también a los comisionarios y comisionarias de la Secretaría de Relaciones Exteriores y, por supuesto, de otras secretarías del gobierno de la República. El empoderamiento de las mujeres es una obligación primordial del Estado mexicano y una laboral indispensable que nos dignifica como sociedad. Porque se trata de garantizar el ejercicio pleno de las mujeres en manos en cada ámbito de convivencia y para todas las personas. Lo mismo en el acceso a oportunidades educativas y laborales que en los espacios de representación y participación política. Lo mismo en el ejercicio irrestricto de las libertades individuales que en la procuración de una justicia efectiva y oportuna. El objetivo es doble. Por un lado, que la igualdad no ofre raíces profundas y duraderas en cada comunidad del país, sin importar dónde se encuentre ni cuál sea su identidad o sus costumbres. Y por el otro, que avancemos en poner punto final a la violencia de género. Porque la violencia, en cualquiera de sus formas, es algo inexactable, que nos lastima como sociedad y que debemos erradicar, venga de donde venga. El reto no es menor. Pero, porque se trata de la violación a derechos humanos, la más habitual y tolerada de todo el mundo, son siglos y siglos de desigualdad que debemos remontar. Siglos y siglos en los que lamentablemente, y hay que decirlo con absoluta claridad, las mujeres no han tenido lugar que les corresponde, política, económica y socialmente. Esta situación es aún más grave en el caso de nuestras comunidades sindicales. Y el diagnóstico es muy claro. El contexto de marginación y pobreza que prevalece, condena a las mujeres a una vulnerabilidad triple. En primera, por su condición social. En segunda, por su identidad cultural. Y en tercera, pero no menos ofensivo, por el hecho de ser mujer. Esto lleva, y es necesario señalarlo, a que muchas niñas indígenas sigan siendo obligadas a estar en casa cuando deberían estar en la escuela. A que un adolescente pueda ser abusado sin que exista castigo alguno. Y a que los cargos de gobierno, que por definición constitucional deben de estar abiertos a todas y a todos, sean privilegio exclusivo de hombres en diferentes localidades. Ello, sólo por mencionar tan sólo algunos de los factores que reproducen este círculo vicioso con múltiples expresiones de violencia y desigualdad. Esa realidad, esa que hoy vivimos, debe terminar. Una a una, tienen que caer las barreras y prácticas retrógradas que aún pesan sobre la mujer indígena. Y lo vamos a lograr con el despertar de conciencias, el compromiso decidido del Estado y la fuerza de la participación social. Se trata de una causa en la que ustedes, todas ustedes y muchas más, son promotoras, líderes y aliadas fundamentales. En primer lugar, porque ustedes conocen en primera mano las problemáticas de sus regiones y comunidades. Saben lo que hace falta y lo que se debe de hacer para superar desafíos, tomando en cuenta las necesidades específicas de cada contexto. Pero también porque ustedes tienen un reconocimiento que les convierte en agentes de cambio y que por ende, es motor fundamental para establecer nuevas formas de convivencia, sustentadas en valores como el respeto, la tolerancia, la inclusión y desde luego en la igualdad efectiva entre la mujer y el hombre. De ahí, la gran importancia de este espacio que durante cinco años continuos ha permitido dialogar, reflexionar e intercambiar experiencias. Con ello, no solo se fortalecen las políticas públicas, sino también se propician mayores mecanismos de colaboración con las comunidades indígenas. Recordemos que un contexto multicultural como el nuestro se requieren enfoques especiales para dar soluciones a las diversas problemáticas. No es lo mismo un grupo tarahumana del norte, o tomí del centro, o social en el sur del país. Por eso, debemos seguir promoviendo la participación de ustedes, las propias mujeres indígenas, ustedes, para avanzar a partir de sus propias experiencias. Y, por supuesto, para generar mejores herramientas que permitan continuar derribando viejas prácticas y construyendo nuevas realidades a partir de la suma de voluntades y esfuerzos. En el gobierno de la República, seguiremos haciendo lo que nos corresponde para lograr. Desde ampliar y consolidar los centros de justicia, o fortalecer la aplicación de la alerta de género, hasta profundizar las alianzas con los medios de comunicación para alentar contenidos libres de estereotipos, por mencionar solo algunas acciones. Y especialmente, de cara a los desafíos de las mujeres indígenas, seguiremos promoviendo la colaboración entre las casas de la mujer indígena y los mecanismos estatales de adelante, a fin de intervenir y atender problemáticas que tienen contra las casas interculturales. Y, a su vez, generando acciones específicas para respaldar a indígenas, migrantes y jornaleras, como ya lo estamos haciendo y tuve el gusto de saludar en el Valle de Meneadero y San Quintín, en Baja California. Gusto saludarles y seguimos con el compromiso con todas y con todos ustedes. Porque estamos ante un reto estructural que exige un esfuerzo coordinado y a fondo en el que participen la ciudadanía y los tres órdenes de gobierno. Y porque mientras más mujeres, en toda su diversidad, participen en la forma de toma de decisiones que afectan sus vidas, que afectan sus hogares, más rápido vamos a remontar este desafío y más sólida se hará nuestra democracia. El cambio cultural para eliminar el machismo y sus consecuencias requieren una labor permanente y en todos los rinconos del país para transformar la mentalidad, para transformar el lenguaje y las prácticas cotidianas que definen la manera en que hombres y mujeres convivimos a diario. Para que ya no exista ningún tipo de vivencia ni discriminación que frene el desarrollo de las mujeres sin importar su identidad y su origen. Porque si en algo coincidimos todas y todos es que la vida y la dignidad de las personas es un bien fundamental que debe protegerse y defenderse con todas, absolutamente todas las capacidades del Estado mexicano. Y porque no basta, de ninguna manera basta con solamente condenar la violencia. Es imperativo actuar y actuar juntos para terminar con ello. El llamado es a seguir trabajando con un México donde más mujeres puedan realizarse a plenitud. Que nuestros pies no se detengan para abrir camino en favor de la igualdad. Que nuestra voz no deje de exigir los derechos que hacen falta y que nuestras manos juntas sigan construyendo el porvenir de libertad y justicia que todas y todos merecen en todo nuestro país. Muchas gracias por su atención. Hoy, 26 de septiembre del 2016, declaro formalmente inauguradas las actividades de este encuentro de alto nivel en materia de empoderamiento de mujeres indígenas y por nada de las actividades de la presidencia. Convencido que con su participación habrá de contribuir a que sigamos avanzando en la construcción de un entorno de igualdad, libertad y respeto para todas las mujeres de México. Enhorabuena y muchas felicidades. El empoderamiento de mujeres indígenas importadas de acceso a la justicia.